Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Como la yo, cuando mi vida Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino se ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te cuento lavando Eres posible, no te cuento de verdad Por eso un día lo cuento si de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti No se viendes? No se viendes! No se sentí No no es tan Bill! Feliz exactito Nos vamos... Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Como la he ido dando un día Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna de empecil El destino tendes a parado Los mimos ya callar, los mimos soy yo No te encuentro lavando Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día los cuento sin de nada No te encuentro la cocina Ta foto es muy buena No te encuentro la cuenta ¿Te encuentro? ¿Túumpo? No te encuentro la clima No, 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 no. No, 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 no.